Sí, Boca desde institución lanzó una campaña para todo el país, que es Boca te abriga, la cual todas las peñas del interior se dirieron, y bueno, la peña de morteros no está ajena a todo eso, así que arrancamos en julio recolectando ropa y abrigo y calzado. Así que bueno, cualquier integrante de la peña está a disposición, quien quiera colaborar con esto, que bueno, a cualquier integrante le puede hacer llegar ropa, abrigo y calzado. Así que, pero sí, como vos decís, es hasta mediados de agosto. Gracias a Dios a nosotros, la localidad y localidades vecinas nos están colaborando muchísimo, no como otros años, pero bien, gracias a Dios bien, ya tenemos bastante juntado, así que la idea, bueno, después veríamos a qué institución le hacemos llegar, eso lo definimos después en comisión, pero bueno, sería una sola institución a la que donaríamos la ropa. Para calzado y, bueno, ropa de abrigo y calzado, alimentos no. En este caso es para, muchas veces fue para niños, ¿no?, en su momento. Sí, sí, hubo distintas campañas, hubo para niños, hubo, incluso le habíamos hecho la del calzado hace dos años atrás, pero esto, bueno, esto es en general para todos. El año pasado habíamos recolectado muchísima ropa, que habíamos llegado a los centros vecinales. Este año puede haber menos cantidad, pero bueno, también es buena cantidad de lo que se recaudó. ¿Vías de contacto para que la gente pueda colaborar? Bueno, como dije, a cualquier integrante de la institución, hay una mini comisión que es de ayuda, lo que es todo lo que es colecta, la cual está integrada por José Rotticioli, yo en este caso, Nico Grosso, y después hay un chico de Fresia que es de Tacurales, y hay un chico de Benítez, somos los cinco que estamos encargados en la comisión. De todos modos, cualquier integrante de la peña le pueden hacer llegar porque todos estamos en la campaña. Hay una mini comisión como para organizarnos, pero todos estamos dentro de la campaña. Y después estamos apuntando algo para el Día del Niño, ya más o menos lo tenemos definido, después en su momento lo haremos conocer. Y después ya estamos viendo alguna campaña, ya más para fin de año, pensando ya para fin de año como para cerrar el año. Pero bueno, fue un año bastante bueno, así que tratamos de devolverle a morteros, como siempre decimos, lo que siempre nos ayuda.